hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el mundo de selina el día de hoy vamos a estar haciendo un rico y delicioso jugo de zanahoria y vamos a estar viendo las propiedades que contiene este rico jugo vamos a ver el procedimiento bueno amigos pues lo único que vamos a estar utilizando para hacer este jugo de zanahorias pues es la zanahoria verdad yo aquí tengo estas este bolsitas de zanahorias ya que las he estado juntando ahorita que me están dando unos lonches para mis hijos ahorita que estamos en cuarentena aquí en eeuu y pues entonces para no este desperdiciarlas pues vamos a sacarle provecho a estas bolsitas de zanahorias miren es zanahoria bebé entonces la vamos a estar haciendo ahorita con el jugo y pues lo único que vamos a estar utilizando va a ser un extractor y el botecito y el vaso donde vamos a estar poniendo el jugo y pues este en lo que estamos haciendo ahorita el jugo vamos a estar este pues hablando sobre las propiedades y los beneficios que tiene la zanahoria lo que voy a estar haciendo ahorita que voy a estar destapando las bolsitas de zanahoria miren las voy a abrir y los voy a estar poniendo aquí en este traste para que se me haga más fácil agarrarlas ahorita que voy a a encender mi extractor entonces vamos a abrir todas las bolsitas para ponerlas aquí miren vamos a sacarle provecho a todo esto ya que las el jugo de zanahoria pues es bastante bastante bueno para la salud verdad ya que ayuda a eliminar este muchas cosas ayuda a limpiar el hígado optimiza el sistema inmunológico combate la bronquitis previene muchas infecciones mejora la piel ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre eso es muy importante y pues lo más también que aumenta la energía del cuerpo tiene muchas propiedades la zanahoria verdad ya que también es este un sano funcionamiento para el hígado y los riñones se puede combinar con cualquier otra fruta si no la quieren este tomar así nada más la pura zanahoria lo pueden hacer con otra fruta con la que pues les sea más de su agrado son muchos los beneficios que tiene la zanahoria sabías que la zanahoria contiene 490 fitoquímicos ya que y estos proporcionan muchos beneficios para la salud los tres ingredientes más importantes de la zanahoria que la zanahoria posee son el betacaroteno la vitamina a y el caroteno alfa el caroteno es el que le da el color a la zanahoria y es convertido en vitamina a el hígado es el que lo convierte en vitamina a un vaso de jugo de zanahoria contiene 686 por ciento de la vitamina a recomendada para nuestro cuerpo diariamente y pues uno de los mayores beneficios de tomar jugo de zanahoria es mejorar la vista verdad ya que muchas personas pues este falla la vista entonces pues esto es muy bueno miren aquí tenemos ya la zanahoria ahora vamos a hacer nuestro jugo en el extractor bueno pues ahora sí vamos a encender nuestro extractor y vamos a poner las zanahorias aquí y 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 ¡Gracias! 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 Stella ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues miren, ya este, he acabado de hacer el jugo de la zanahoria miren me salió este de un litro y me salió aquí lo de una taza y un cuartito más ahora lo voy a estar poniendo en este botecito de vidrio ya que aquí lo podemos refrigerar también en estos verdad pero pues a mi se me hace más bonito este entonces lo voy a estar poniendo aquí para que lo podamos guardar en el refri lo vamos a poner si quieren usar como un embudo si tienen verdad pero pues como este botecito tiene la boquita ancha pues lo puedo poner bien sin ningún problema pero si tuvieran un bote con más pequeña la boquita de arriba pues pueden usar un embudo miren y ahora vamos a completar con este aquí de aquí y ya de aquí nos va a quedar para el para nuestro vaso y luego podemos tapar así miren jugo natural bueno amigos pues así es como hemos terminado miren ya está aquí nuestro rico y delicioso jugo de zanahoria miren qué rico está es natural no es este no tiene ningún químico así es que pues es muy bueno para la salud para la vista más que nada y como les comenté al principio del video que previene muchas cosas verdad espero que les haya gustado y gracias por haber visto este video si te gustó regálame un me gusta y compártelo en tus redes sociales y si no estás suscrito a mi canal te invito para que te suscribas y actives la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo videos nuevos muchas gracias por haber llegado hasta el final yo los espero en el próximo video ¡Gracias!